Bueno, para por esta convocatoria, en la que vamos a presentar un vídeo promocional de concienciación a la ciudadanía. El vídeo saldrá hoy en finita, a día de la noche. Y bueno, yo quiero darles las gracias a la Asociación de Comercio por la disposición que tienen siempre y por el reto que ha hecho el vídeo y me consta que lo ha trabajado, que ya hemos trabajado contra el reloj. Y nada, pues darles las gracias por el trabajo del esfuerzo. Y nada, yo espero que el que Asociación se conciente y les guste, se hagan un vídeo de su agrado. Y nada, pues saldrá en las áreas sociales de la Asociación de Ayuntamiento a la vez de la noche. Espero que estén atentos y lo puedan ver. Bien, yo solamente, después de haberlo visionado, el vídeo, la verdad es que le cuesta bueno trabajo ahora transmitir muchas cosas porque es que yo tengo que decir que el vídeo lo ha hecho un azitano que quiere a Guadix, que le gusta a Guadix y que no ha tocado la fibra así. Yo particularmente me he emocionado viendo ahora mismo el vídeo. Por tanto, yo invitaría a todos los vecinos y vecinos de Guadix que esta noche, a las 10 de la noche, lo vean, lo compartan, disfruten. Y luego yo también, con este vídeo, lo que hemos pretendido dentro de nuestra casa, desde el Ayuntamiento, yo creo que va a ser un documento gráfico que va a permanecer en la historia de Guadix y la historia de nuestro pueblo porque refleja perfectamente y además con suma realidad de lo que hemos pasado, de lo que estamos pasando y también con este vídeo pretendíamos una cuestión y es intentar ayudar también a nuestro comercio. Por eso está aquí la representante de la asociación porque si Guadix se ha caracterizado siempre por lo largo a lo largo por tener un comercio potente, un comercio cercano al vecino, un comercio dispuesto siempre a ayudar y atender las necesidades de nuestra gente y se ve perfectamente reflejado cómo inicia la actividad a pasar de las dificultades. Bueno, no voy a contar más cuestiones que hagan referencia al vídeo, pero bueno, gracias Alicia, gracias también a todo el comercio de Guadix, a todos los empresarios y nada, Alberto, muchas gracias. Muchas gracias porque la verdad es que es un lujo que tenemos en nuestra ciudad de una persona que te gusta a tu pueblo y como te gusta a tu pueblo, pues al final lo reflejas con tanta nitidez y nos llegas tanto a cuando uno habla desde aquí, ¿me entiendes? Por tanto yo en nombre de la ciudad te doy las gracias y animarte a que sigas trabajando porque esto en definitiva va a ser también una proporción de nuestra ciudad, son unas imágenes preciosas de nuestra ciudad, además unas imágenes que yo espero, espero que seamos todos responsables, que sigamos con nuestra medida de seguridad, que no se vuelva a suceder más, ¿no? Pero ahí van a quedar para las retinas y para los anales de la historia del interés. Muchas gracias. Muchas gracias.